Seguro que te ha pasado que estás en una fiesta, en una quedada con los amigos o simplemente estás pasando el rato, suena reggaetón y eres el único del grupo en no saber bailarlo. Pues si aguantas hasta el final del vídeo, aprenderás 5 movimientos básicos para empezar a bailar reggaetón de una forma muy fácil y desde casa. Soy Juan Bautiba y bienvenidos a un nuevo vídeo. El primer paso básico no sería nada más ni nada menos que la onda de cuerpo, ¿ok? La body roll, vamos simplemente a hinchar el pecho, luego el abdomen y luego me voy a sentar, boom. ¿Qué pasa? Que en reggaetón no vamos a hacer una onda gigante, ¿ok? Vamos a hacerla pequeñita, como más tirando de abdomen. Entonces vamos a ponernos así y hacemos y 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Este primer paso sería como para pillar el groove de la canción, ¿ok? Que sonaría la canción y empiezo, boom, ka, boom, ka. También especialmente para los chicos, si aún no consigo disociar bien mi cuerpo, puedo hacer simplemente rock hacia atrás, ¿ok? Imaginaos que estoy bailando y empiezo, boom, hey, boom, boom. Pero poco a poco con el entrenamiento tenemos que conseguir que ese rock hacia atrás sea la onda, 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 onda. Y más que nada que sea de abdomen. Los que queráis acentuar un poco más la parte sexy, después de esta, intento acentuar un poco más la cadera, boom, boom, ¿ok? Ese sería el primer paso. Onda de cuerpo, acentuando más el pecho, acentuando más la cadera. Vamos con el segundo paso. Antes hemos hecho una onda, ahora vamos a hacer circulitos. Con mi pecho voy a hacer circulito de derecha a izquierda o al contrario, ¿ok? Intentando disociar solo esa parte. Esto en sí ya serviría como paso, boom, boom. Pero vamos a añadirle un poquito más de salsa al asunto y vamos a añadir circulitos con mi cadera, ¿ok? Simplemente voy a ir al lado, adelante, al lado, atrás. Poco a poco lo voy juntando hasta que salga un circulito. Más adelante haremos otro vídeo aprendiendo a mover las caderas, ¿ok? Simplemente este paso, coordino este circulito con este circulito. Siete y un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. A la vez puedo ir bajando, puedo ir subiendo, puedo caminarlo. Simplemente vosotros probad a juntar el pecho con la cadera, boom, ka, boom. Hacer uno arriba, uno abajo con las manitas, ¿ok? Probarlo como queráis. Vamos con el tercer paso. Recordamos, tenemos ya la ondita y los circulitos. Vamos con movimiento más de cadera. Voy a abrir un poquito mis piernas y voy a hacer para adentro pie, para adentro pie. Pero no voy a hacer pie, pie, sino que voy a darle en verdad de la cadera, boom, boom. La cadera va a subir, boom, boom. Para hacerlo un poquito más sensual, aprovecho a interactuar con mi pelo, mi cuerpo, la gente que tenga alrededor, ¿ok? Simplemente cadera. A la vez que, boom, hey, boom. Oh, me voy agachando. Voy subiendo. Para los chicos que no quieran hacerlo tan afeminado, pero quieren hacerlo sexy igualmente. Manitas delante, boom, hey, hey, hey. Vamos con el cuarto. El cuarto, antes hemos coordinado pecho con cadera. Ahora vamos a coordinarlo, pero cadera va a entrar para adentro. Y pecho va a entrar para adentro a la vez. Este sería para algún momento un poquito más duro, ¿ok, mi gente? No es tan, boom, sexy, ¿ok? Es un poquito más de, tal, tal, tal. Me pasé. Sería un poquito para cuando se pone fuerte el asunto, ¿ok? Hago y, un, y, dos, y, tres, y, cuatro. Importante que no le demos con los hombros, que sea desde el pecho. Manitas, circulito, 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 circulito. Por ejemplo, las manos, pero en verdad pueden hacer lo que quieras. Puedo tener aquí un vaso, boom, 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 hey. Y animar a la gente. Todos estos pasos, luego vosotros adaptarlos a el mood del momento. Por ejemplo, este lo solemos ver mucho girando, haciendo, wow, 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 ¿ok? Por ejemplo, vosotros probarlo donde estéis más cómodos, ir pillando soltura. Vamos con el quinto. El quinto es un poquito más complicado. Vamos a juntar trabajo de tobillos con trabajo de cadera y a la vez trabajo de onda. Vamos a hacer talón adentro, talón adentro. Y ahora hacemos talón, vengo, talón. Y vuelvo. Talón adentro, talón adentro. Uno, dos, tres. Uno, dos. Uno, dos, tres. Ahora, una vez tenemos los pies y la cadera, el paso sería así. Pero yo en el tres y cuatro suelo añadir una ondita de lado, ¿ok? Sería un, dos, tres y cuatro. Uno, dos, tres y cuatro. Y estos serían mis cinco pasos básicos para empezar a bailar reggaetón desde casa. Vamos a juntarlos, ¿vale? Para hacer así como un ejercicio, para entrenarlos. Primero, la onda. One, two, three, four. Intento acentuar ahora la cadera por entrenar las dos. Segunda, circulito con la cadera a la vez que con el pecho. Siete, ocho. One, two, three and four. Importante pasarlo bien, ¿ok? Tercero, cadera hacia arriba. Siete y... Un, dos, tres. Manitas libres. Cuatro, seis, siete, ocho. Podéis hacer también uno, uno, doble. Boom. Dos, doble. Un, dos, doble. Eso ya, lo que vosotros queráis. Vamos con el cuarto. Golpes hacia delante de cadera y de pecho. Siete, ocho. One, two, three and four. Coordino pierna. Five, six, seven and eight. Importante. Este una vez lo tenga entrenado, ya no lo voy a hacer así. Boom, boom, boom. Voy a darle un doble tiempo. Boom, boom, boom. ¿Ok? Para que sea un poquito más cañero. Quinto y último, talones hacia adentro. Un, dos, tres y cuatro. Cin, seis, siete y ocho. Ahora es importante entrenar estos pasos. Entrenarlos despacio, pero súper importante divertiros, ¿ok? Sabemos que es importante la técnica, ¿vale? Pero el baile es para disfrutar. Y sobre todo el reggaetón, ¿ok? Entonces, entrenarlos, pero no olvidéis pasarlo bien mientras lo hacéis. Que aún no me queda del todo bien el paso. Pues al menos me divierto haciéndolo, ¿ok? Y bueno, chicos, hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya encantado. Importante, si eres del 1% que ha llegado hasta el final del vídeo, te pido que vayas a mi Instagram, me escribas un mensaje directo diciendo patata. Solo eso, mándame un mensaje directo a Instagram con la palabra patata y yo te enviaré un audio. Saludamote y damote las gracias por llegar hasta el final del vídeo, ¿ok? Nos vemos en el siguiente vídeo.